Hola a todos, bienvenidos a mi canal Buena Onda, mi nombre es Laure. Hoy vinimos a una carnicería en Gold Coast y les voy a mostrar los precios de la carne en Australia. ¿Están listos? ¡Vamos! Estamos en Churras, vinimos a comprar el asadito para año nuevo. Bueno, acá llegamos a la carnicería en Gold Coast. Tenemos asado, costillita de asado, 80, los 4 kilos y medio, 18 dólares el kilo. Tenemos entraña, la entraña 26, el kilo 16,63, los 640 gramos. Hay asado, hay chinchulina, hay molleja, hay hierba, hay dulce de leche, hay de todo. La verdad que muy bueno Churras para venir y hacerse un asadito. Acá tenemos molleja, pedazo de molleja, 590 gramos, 13 dólares los chinchulín, el kilo de chinchulín está 15 dólares también en el kilo de chinchulín. Y también para los amantes de lo dulce tenemos dulce de leches, 17 dólares, los 450 gramos. Yerba, la canaria, rosamonte, alfajores a 5 dólares, todos estos. También tenemos bombillas, por si se te pierde la bombilla, una bombillita sale 15 dólares y mate, es 35 dólares el mate. Increíble, Churras aquí en Gold Coast. Y acá estamos comprando el asadito para mañana, para despedir. Y acá tenemos, nos compramos el asadito para año nuevo, les voy a mostrar lo que compramos. Compramos un kilo de chinchulín, un kilo 70, que sale 15 dólares el kilo. También compramos molleja, la molleja, el kilo sale 23. El kilo de molleja, más molleja por acá. También compramos una entrañita, 29,63, el kilo 140, 26 dólares el kilo. Unos choricitos, vamos a hacer unos choricitos, 18 dólares gastamos. Está el kilo, 23 dólares. Y unos pedacitos de carnecita, que el kilo está 23 dólares. Gastamos un total de 100 dólares. Aquí tenemos el ticket, le muestro el ticket bien. Tenemos comida para los tres, la verdad. Excelente compra. Espero que les sirva el dato. En Gold Coast. Churras. Les voy a dejar en el link, les voy a dejar la ubicación para que puedan venir a comprar. Hay varios aquí en Gold Coast. Y así llegamos al final de este nuevo video. Espero que les sirva, como siempre, toda la información. Si les quedó alguna duda, déjenmela en los comentarios. Regálenme un me gusta que me sirva un montón. Compartan mucho el video que me sirve mucho más. Y no olviden de suscribirse a mi canal Buena Onda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.